Siempre que ladran la envidia Que muestra que grande es la hombre Hay veces que hasta familia Apunta el dedo a chingarte Y es que si algo les molesta Es que despacio adelante Yo no doy gusto a pendejos Y mucho menos me espantan No me quitaran el sueño Las metas las tengo claras Siempre me gusto lo bueno Sin quitarle a nadie nada En tiron y la vispero Y ahora cabrones se aguantan Chinguen su madre culeros Los que hablan a mis espaldas De frente nunca pudieron Y el de arriba es el que manda Las aguilas vuelan solas Los ojetes en barbada Por eso no me preocupa Cuando oigo que el perro lada Está rascando las pulgas Mientras yo limpio mi sala Y ahí les va con dedicatoria A toda esa bola de Ya saben que Y como siempre lo he dicho Me la siguen pelando a huevo No soy monedita de oro Y eso lo tengo presente Cuando alguien dejas de darle Tonto saca lo corriente Amigo solo mis huevos Y no las doy de valiente En tiron y la vispero Y ahora cabrones se aguantan Chinguen su madre culeros Los que hablan a mis espaldas De frente nunca pudieron Y el de arriba es el que manda Las aguilas vuelan solas Los ojetes en barbada Por eso no me preocupa Cuando oigo que el perro lada Me está rascando las pulgas Mientras yo limpio mi sala A huevo A huevo